Yo supe por un almenso que la apariencia ha dañado Echaba blanca las flores y las almenas amargaban como amarga en tu amor Gracias por ver el video A mi madre abandoné, a mi madre abandoné Por culpa de tu cariño A mi madre abandoné Y ahora me veo solito, sin manes y sin interés A mi madre abandoné, a mi madre abandoné A mi madre abandoné Y ninguna ya me acuerda A mi madre abandoné, a mi madre abandoné A mi madre abandoné, a mi madre abandoné A mi madre abandoné, a mi madre abandoné Deja de llorar A mi madre abandoné, a mi madre abandoné Deja de llorar Gracias.